Buenas vibraciones son nuestra mejor apuesta Oiga, esto es crema para el selecto Y te vas a ganar la punk y reggae fiesta Presenta, sonido que representa Buenas vibraciones son nuestra mejor apuesta Ganaré entonando y ahora una nueva canción Gané con un reggae que sale del corazón Transcribiendo letras a la revolución De un reconozco, llamar y voy al bolidón Ánimo buscando buena letra, inspiración Un clasaje positivo para toda la nación Baila las heridas y fuera competición No buscamos jugar si no hay otra opción Oiga, esto es crema para el selecto Y te vas a ganar la punk y reggae fiesta Presenta, sonido que representa Buenas vibraciones son nuestra mejor apuesta Y te vas a ganar la punk y reggae fiesta Presenta, sonido que representa Buenas vibraciones son nuestra mejor apuesta Guayas componiendo juntos, aprendiendo todo show Métricas, astatas y la hierba dando dolor Uyumatón en los cascos, aprendiendo del mejor No de almarle y alboros y si de achar ni capelton Aprendiendo poco a poco y apartando la ambición Polismos, estilos, con cada nueva canción Estoy rompiendo la garganta y pincho por tanto sufro Y yo con mi regga toco que nos da comparación Tú puedes sentirlo, pero no fingirlo Gente de la calle sabe distinguir el tipo Nosotros vivimos lo que escribimos No vamos de casta porque no queremos tiros Las primeras apartamos al batimán del año Tengo más presa y para no perder la razón Siempre hay un motivo y siempre tienes una opción Y si la letra se atrasco solo mira alrededor Solo canto lo que pienso y lo que siento en mi interior No sigo moda sin normas, yo lucho como un lion Estoy huyendo a mi camino, siempre lejos del traidor Yo sé quiénes son los míos y me buscan, ahí estoy Oh, 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 oh Yeah, man Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Boica, esto es crema para el selecta Ellos están sonando en la punky reggae fiesta Presenta Sonido que representa Baila quebraciones son nuestras mejoras puestas Digo Boica, esto es crema para el selecta Ellos están sonando en la punky reggae fiesta Presenta Sonido que representa Oh, 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 oh Gracias.